Bienvenidos al canal de Tuxtepec Turismo. La Chinantla es una región que se encuentra en el norte del estado de Oaxaca habitada principalmente por chinantecos y mazatecos. Esta región está llena de historia, cultura y bellezas naturales. En este video te contaré qué puedes hacer en la Chinantla, un paraíso escondido de Oaxaca. La ciudad más cercana a la Chinantla es Tuxtepec, y podríamos decir que es la puerta a la Chinantla. Tuxtepec se encuentra a tan sólo 217 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, pero te harás 5 horas y media en llegar porque pasarás la Sierra Juárez con unas vistas espectaculares. Verás como la vegetación cambia de semi-ádida a bosques de pinos y finalmente a selva. Te recomendamos tomar un descanso a mitad del camino, ya en territorio de la Chinantla alta en el mirador Cascada de Niebla, donde puedes disfrutar de una increíble vista de la Sierra Juárez y la Chinantla. Hay muchas actividades que puedes hacer aquí, y hasta podrás quedarte a dormir en alguna de las cabañas del centro ecoturístico Cascada de Niebla. Muy cerca de aquí también está la Cascada de Comaltepec, pero debes pagar tu entrada en el centro ecoturístico. Lo primero que debes hacer en la Chinantla es ir a pueblear y conocer las comunidades y sus culturas. Una opción es visitar Ojitlán. Es la comunidad chinanteca más grande. Se encuentra en una colina, y al llegar a la cima tendrás una vista panorámica del Lago Artificial Miguel de la Madrid. Es aquí donde Porfirio Díaz redactó el Plan de Tuxtepec, que buscaba destituir al presidente de México. Este plan se firmaría unos días más tarde en la ciudad de Tuxtepec. Recorre las calles para ver a los chinantecos realizar sus actividades diarias. Debes probar el popo, una bebida refrescante preparada con cacao, maíz y bejuco. No olvides decir li ma, que significa gracias en chinanteco de Ojitlán. No muy lejos está San Pedro Ixcatlán, una comunidad mazateca que se encuentra en una península del Lago Artificial Miguel Alemán. El monumento más destacado es la iglesia dedicada a San Pedro, que se construyó hace más de 400 años. Es una de las iglesias más antiguas de la chinantla. Se encuentra en una colina y puedes observarla desde cualquier parte de la comunidad o desde el lago si decides tomar un paseo en lancha. El paseo en lancha te permite conocer los criaderos de mojaga y observar muchas especies de aves, incluyendo pelícanos que migran cada año desde Canadá hasta aquí. Después de un día de actividades, es hora de comer en alguno de los restaurantes con vista hacia el lago. El platillo más destacado es el ceviche o el pescado frito. Termina el día disfrutando del atardecer con una vista del Cerro Rabón. Otra visita imperdible es la comunidad chinanteca de San Felipe, Usila. Usila se encuentra en el corazón de la chinantla, rodeada de montañas. Llegar hasta aquí te tomará tres horas desde Tuxtepec. Antes de llegar a Usila, pasarás por la Puerta del Cielo que ofrece una vista increíble del Valle de Usila. Continúa tu recorrido hasta llegar a Usila. Aquí encontrarás el restaurante Rancho Don Gil, que ofrece el famoso caldo de piedra con vista hacia el río. Es precisamente a la orilla de este río donde el caldo de piedra surgió hace cientos de años antes de la llegada de los españoles. Es un platillo a base de pescado y camarones de río y hierbas de guisar. Una piedra de río al rojo vivo es usada para la cocción que se logra en tan solo unos minutos. La chinantla es una región con abundante agua y sin duda la actividad preferida por los habitantes de esta región y de la cuenca del Pabloapan es ir a nadar a los manantiales, cascadas y ríos. San Martín es un manantial que se encuentra al pie del cerro. El agua es poco profunda, ofreciendo tranquilidad para los que están aprendiendo a nadar. El manantial nace de un ojo de agua que es muy profundo y es el más famoso y visitado de la región. El manantial nace de un ojo de agua que es muy profundo, provocando un efecto de diferentes tonalidades de azul. Existe un trampolín de 5 metros por si deseas echarte un clavado. Ten en cuenta que, en Semana Santa, su azul se llena a su máxima capacidad. Existen cabañas al lado del manantial por si deseas quedarte a dormir aquí. El manantial Montoflor es ideal para pasarla en familia. El agua de este manantial es usada para consumo humano por los habitantes de Cerro Marín, por lo que existe una pequeña área restringida. Por si lo deseas, también puedes quedarte a dormir en alguna de las cabañas. Otro lugar que debes visitar son las Cascadas de Naranjal. Para llegar ahí, debes pasar por caminos de terra seguía, pero con unas vistas espectaculares. Llegando a las cascadas, verás abundante vegetación que crece al lado de las corrientes de agua que te harán sentir que estás en medio de la jungla. Debes pasar cuidadosamente por las piedras resbalosas para llegar a la Cascada Arco Iris. La poza en esta cascada mide 15 metros de profundidad. Existen docenas de cascadas donde podrás nadar en medio de la naturaleza. Existen muchos otros lugares para visitar si quieres nadar. A tan solo 30 minutos de Tuxtepec están las Cascadas de Betania. También existen infinidad de ríos, manantiales y lugares para nadar, como lo son Pinacho, Sumatra y prácticamente cualquier parte del río de Valle Nacional, incluyendo San Mateo y Etla, donde también existen cabañas y se ofrecen servicios de ecoturismo. Por si el agua de los ríos, manantiales y cascadas no fuera suficiente, en la Chinantla existen dos enormes lagos artificiales que se formaron al construirse las presas Cego de Oro y Temazcal. Puedes ver de cerca las compuertas de las presas, tar paseos en lancha y disfrutar de una rica mojara frita o cóctel de camarones. La construcción de las presas significó un gran sufrimiento para los pueblos chinantecos y mazatecos. Primero en los años 40 se decretó la construcción de la Presa Miguel Alemán o Temazcal porque la Cuenca del Pabloapan en el estado de Oaxaca y Veracruz sufrían de constantes inundaciones. La construcción de esta presa inundó tierras de cultivo muy fértiles generando uno de los lagos artificiales más grandes de México. Esta decisión unilateral por parte del gobierno mexicano obligó a cerca de 22 mil mazatecos a abandonar sus tierras y tuvieron que convertirse en pescadores de la noche a la mañana. Pero la construcción de la Presa Temazcal no evitó que la Cuenca del Pabloapan siguiera sufriendo de constantes inundaciones y se decidió construir una segunda presa, la Presa Miguel de la Madrid o Presa Cego de Oro. En esta ocasión cerca de 26 mil indígenas, en su mayoría chinantecos, fueron afectados. Muchos fueron reubicados incluso en el estado de Veracruz, lo cual generó una ruptura cultural de estas comunidades. La Presa Cego de Oro fue inaugurada en 1988 y el lago que se formó se conecta por un canal con el lago formado por la Presa Temazcal. Al momento de construirse la Presa Temazcal, se formaron las mil islas que antes eran cerros. Muchas de estas islas están deshabitadas y otras tienen diversos usos como para criar ganado. Puedes rentar una lancha para visitar alguna de estas islas, como son la isla Rancho La Chingada, un panteón, una ex hacienda porfiriana e incluso puedes quedarte a acampar. La isla habitada más grande es la isla del Viejo Zoyaltepec. Desde aquí podrás tener una vista panorámica de las mil islas. La única manera de llegar aquí es en lancha que puedes tomar en Temazcal, San Pedro Xcatlán o desde Cerro Quemado. En Cerro Quemado existen tres miradores desde donde podrás admirar las mil islas. Otro pasaje de la historia de la Chinantla se remonta en el Porfiriato. Porfirio Díaz conocía muy bien estas tierras y una vez establecida su dictadura, la Chinantla, pero en especial la Cuenca de Valle Nacional, se convertiría en el Valle de la Muerte. Aquí chinantecos, otros indígenas y presos políticos eran esclavos que trabajaban sin parar hasta la muerte. En estos campos de concentración, habían unas 30 haciendas para la producción de tabaco, de estas solo quedan ruinas. En Vega del Sol, comunidad donde se encuentra su sur, podrás ver las ruinas de ex haciendas porfirianas, ex cárceles porfirianas y la Casa de Gaya. El territorio de la Chinantla es relativamente pequeño, pero cuenta con una gran biodiversidad. Es la selva habitada más importante de México y la mejor conservada. Alberga a cerca del 10% de la selva húmeda o tropical de México y aquí habitan jaguares, pumas o celotes, entre otras especies. Muchas comunidades ofrecen servicios de ecoturismo donde podrás realizar senderismo y apreciar la rica diversidad de la Chinantla. Precisamente, una de estas comunidades es Soledad, Vista Hermosa y Cerro Chango, que voluntariamente han decidido convertir sus tierras en reservas naturales. Aunque ver un jaguar o puma es prácticamente imposible, lo que sí es posible es ver al mono araña, que también habita en esta selva. Estas comunidades ayudan a la conservación del mono araña y ofrecen sus servicios de guía para que puedas también verlos en su hábitat natural. En Cerro Chango también existen cabañas por si deseas quedarte a dormir. Hay muchas otras actividades que puedes realizar, incluyendo visitas a cavernas donde una de ellas es una capilla. También existen otros centros ecoturísticos que cuentan con servicios de cabañas, senderismo y mucho más. Es la mejor manera de contribuir un poco con el desarrollo de estas comunidades. La Chinantla se caracteriza por su diversidad de huipiles. Prácticamente cada pueblo tiene un huipil con patrones que representan parte de su historia y animales típicos de su región. Puedes adquirir estas prendas en cada una de estas localidades. Finalmente, la gastronomía no podría faltar. Además del caldo de piedra y el popo, puedes degustar de huevo asado en hoja de acullo, cortillas de yuca acompañada de mole, tamales de yuca y siete cueros, quesadillas de flor de calabaza, el pilte, barbacoa rojo y un platillo más contemporáneo es la cochinita a la cubana. Encontrarás restaurantes al lado de la carretera antes de llegar a Chiltepec. Como en esta región hace calor todo el año, un jugo de piña, un rico pozole bien frío endulzado con piloncillo o un agua de coco es lo ideal para refrescarte. Toda la información y con explicación más detallada, así como costos, hospedaje y otras actividades, la podrás encontrar en nuestra página tuxtepecturismo.com. Si te gustó este video, dale like, comparte el video y suscríbete al canal. Estaremos subiendo más contenido donde estaremos visitando cada una de las comunidades de la chinanza.